Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ludic Play, bienvenidos a un nuevo episodio de Shadow of the Tomb Raider, episodio número 9 ya, donde estábamos dentro de la tumba esta que habíamos descubierto, aparentemente había un puzzle sencillito con unas ruedas que, si os digo la verdad, no sé ni cómo, yo iba girando y al final más o menos conseguimos entrar, hemos descubierto un mural que nos ponía que había una entrada, realmente, supongo que es el templo verdadero, por una cabeza de jaguar, una araña, una águila, no sé, una historia ahí súper rara, pero parece que Yona tiene ya más datos, tenían la información de la entrada, con lo que nos quedaba salir de aquí, eh, ah, un monolito, coño, no lo había visto, no, tenemos que volver, no se puede descifrar, eh, vale, ¿nos hemos dejado algo por aquí? Pues sí, vale, ah, mira, pues era, no sé si me habría dejado algo ahí fuera, entiendo que no, ¿no? Vale, otro mar que tampoco podremos, supongo, este sí Vale, este también era el map en este, una representación de Ixtap Bien, ¿no es esa escultura? No se puede hacer nada Teníamos eso ahí que brillaba Esto es raro, eh, yo no sé si habrá que volver a estos sitios más tarde Pero, eh, ¿nos va a dar una habilidad? Interesante Hostia, era un árbol, lo que se movía arriba no era un bicho No toques, Lara, no toques, que nos conocemos ¿Qué pasa cuando tocas? No pasa nada Ya verás tú Nos va a tocar correr ahora Garra de águila, cuando se hace en una rama, usa una flecha con cuerda para matar y colgar a un enemigo Cuando se hace en una rama, usa una flecha ¡Hola! ¿En serio? Vale, pues es una habilidad de estas nuevas que se consiguen en estos templos Mola Habría que probarlo, eh Probarlo con una flecha, qué loca Vale, eso ya está en el 88 Igual nos hemos dejado alguno Nos quedaría uno, ¿no? Y ya lo tendríamos A ver Y ahora viene cuando morimos Supuestamente ahí puedo saltar Tiene toda la pinta No hay nada para cogerse Madre mía, la hostia que se va a meter Vale Hay algo por aquí De interés No Uff Pues nos toca bucear Con la poca gracia que me hace Vale, pescamos por ahí Camuflaje subacuático Será para camuflarme De algún bicho ¿Qué es eso? ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¿Los pescados? ¿En serio? Son pirañas, no me jodas Vale Vale, pues la típica muerte que te tienes que comer sí o sí Me imagino Vale, hay que ir A ran de El césped ¿Y ahora por dónde? Ah, coño, me los marcan rojos ahí los pescados Tira, tira para abajo Se van moviendo Ah, el oxígeno Mierda, mierda Me estoy liando, me estoy liando Aquí es por donde he entrado Lo mejor es que hay que ir para allá Dios, Dios, tira para arriba No Pero ahí Entra ahí Entra No hay que darle a la... Madre mía Está a la puerta ya Eh... ¿Dónde? Hostia, pues está lleno de pescados esto Y yo me voy a lo mío Al saqueo Fua, esto es enorme Bueno, pero aquí no se ven, ¿no? O sí Ven hacia la luz, Caroline Bueno, yo me voy a ir a respirar Vale No tengo ni idea De a dónde hay que ir A ver, en teoría ponía hacia aquí la salida Estos giran por aquí ahora Vale, tiran rápido Y espero que haya algo para respirar por aquí Porque si no Lo tenemos claro O hay salida O hay pescados Tira, 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 tira Si hay césped Por algo será Lo que no puedo mirar para arriba Qué putada Creo que no me coma nadie ahora Vamos Vale Para arriba Arriba, arriba, arriba Agua Me estaré dejando aquí De cosas La hostia Me imagino Pero Vamos a ir tirando Va Vamos, corre Aquí puede que hay algo No, no Arriba, arriba Sube Déjate Que esto es bastante más alto ¿Algo por aquí? No Sube, sube Hostia Que tenemos que subir todavía más ¿Algo por aquí? No Vale, salimos 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 La salida de los muertos Vuelve a Kuwakiaku Vale, hemos muerto ahí Con lo pecado Madre mía Y la salida Me imagino que será por ahí Aquí ya podemos volver a pillar Cosillas Vale la pena Liar Si, ¿no? Siempre irá bien para luego Ir evolucionando cosillas Eh Vale Vamos a ir a Un poco a piñón Eh, hay gente Y por aquí ¿Por aquí qué hay? Planta Va a sacar el arco En plan chungo Sin que yo le diga nada O sea que aquí tiene que haber alguien Eh F1 con acción F4 Ahora que irá con la percepción Veo ahí chungo, ¿no? Campamento base Campamento base Adelante Nada Sin encio Necesito escuchar No me están viendo Mientras esté sobre una rama Mantén pulsado F Para lanzar una flecha Wow ¿En serio? Pero está el otro ahí Vale Hola Están aquí Están aquí Y ¿Quiere decir que ha avisado a alguien? No le ha dado tiempo, ¿no? Vale Tú pillale todo lo que puedas Y corre Hacia allí Vale Están chulos De los paisajes Me mueran Me mueran bastante Mierda Perdí la radio En el accidente ¿Dónde? ¿Puedo subirme a un árbol? Que suena ahí Hostia 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 Yo voy a mirar, ¿vale? Voy a prender un poco aquí Pues un indígena De estos chungos, ¿no? ¿Qué van a dejar aquí ahora? Nada más que los parir Pide, pide No hay algo ahí No puedo subir a los árboles Pide, pide rápido Corre, corre Va a salir uno de estos Mejor me de operación Corre, corre, corre Vale, con cuidado, ¿eh? Se me siguen petando por ahí Vale Tranquilo Tranquilo Cálmate Puedes contarnos ¿Qué pasó? Al árbol Solo vi No lo ven No lo ven Uno menos Ya Hay dos Que igual mejor Pillarlos Cuando estén así Un poco separados Están por todas partes No pasa nada Todo va bien Vale Ya se separan No lo ven Nadie Totalmente Puedo verlos A ver Esto tampoco No, mierda Nos ha muerto Se está muerto Se está muerto Se está muerto Solo tenemos que esperar A que lleguen los refuerzos Yo no sé dónde ir Hay uno O sea, hay un huevo Debe de haber una explicación racional Para lo que vieron Puedo ver Vale Eso no lo veo nadie Podría usar Está silenciada ¿No? Eh, pero se está yo escondido ¿No? ¿Me están viendo? Debemos asegurarnos De que siga ahí Vale, ¿dónde coño están? ¿Dónde cojones se ha metido? Se supone que estoy escondida, ¿no? Se supone bien. Vale, vale, vale. ¿Que no? ¡Dios! Venga, otro. ¿Cuántos quedan, tíos? Quedan unos cuantos, diría. Venga, siguiente. Vayan pasando, vayan desfilando. En 60 segundos estaremos dentro. Vale, munición estamos a tope. Eh... ¿Qué cojones? ¡Oh, sí que hay indígenas! ¡Ulu, ulu, ulu, ulu! ¿No puedo subir por aquí? Eh, a mí que no me vengan, eh. ¿Qué criaturas son esas? ¿Quién hay? ¿No queda nadie? ¿Se los han petado a todos? Tiene que haber una salida, quizá en la dirección por la que vinieron. Si no sé ni por donde vinieron todavía. Por ahí. Fu, 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 fu. Oh, tía, que me caigo. No tengo suficiente espacio para eso. Vale. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Pilla, pilla. Vamos a hacer un poco de saqueo. Y ahora... Ahora iremos. Imposible. No puedo llevar más cosas. ¿Aquí no murió uno? No. Vale, por ahí sí. El gasoil. Anda, esto explotaba. Vale, ahí suenan bicharracos, eh. El copón. Sube. Y suene que hay gente. No, baja, baja. Por ahí. ¡Hostia, fango! Bueno... Para camuflarse igual va bien, ¿no? Pero vamos, que nos van a salir estos en breve. A ver, para acá. No cadáveres por todas partes. Las criaturas los mataron. ¿Por qué? Yona, Abby. Hola, Lara. No queráis ver esto Que mal rollo Joder Tira, tira, tira Un poco de canguele, eh Las voces estas Vale, pilla Yo voy a ir pa'lante Sin mirar atrás Bueno, un poquillo, sí Va a ser que tenga alguno de estos Pero Aquí entonces, ¿no? Aquí llegamos Y ahora va girando Campamento Teníamos solo uno Teníamos tres, hostia Vale, 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 espérate Resiste brevemente el daño de enemigo Te vas a defender a tus habilidades en combate Tensar algo más deprisa Lo que reduce el tiempo entre disparos Bien Desbloquear el siguiente nivel De mejoras de arma Claro, podemos ir al daño O Hostia Encanto de víbora Hacer flechas venenosas Vale, vale, vale Flecha señuelo Trampa señuelo Hula Fadica trampas en los cadáveres Hostia, pues No suena mal Pues tus nubes centrales requieren menos recursos Aumenta la cantidad de recursos de fabricación artificial que obtienes Aumenta la posibilidad de encontrar animales raros Hostia, pues hay algo de cosas, ¿eh? Usar distintos experiencias para localizar trampas Ah Distinto experiencias dura más tiempo cuando empiezas a mover Vale Objetos de desafío cercano Hmm O sea, no sé Yo es que me voy a ir a A la muerte A lo mío Pero Está bien también lo de las trampas Está interesante Añando un acompañamiento de vengala A todas las pistolas Las vengalas producen Prenden fuego en los enemigos sin armadura Ta 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 Buah, hay un huevo de cosas Pero miraré con la calma, ¿eh? Yo diré en el siguiente episodio lo que me he puesto Porque si no aquí ahora Me tiraría un buen rato Para elegir qué seleccionar Ya, ya os diré con la calma Ah, esto era la vuelta Coño, hemos dado Vale, vale, vale Hemos dado la vuelta Y se ha quedado aquí dentro El amigo Yona, ¿no? Sí, sí, sí ¿Yona? Estamos abajo ¿Es abajo por aquí? Ah, aquí están Vale, vale, vale Hola ¿Habéis estado abajo? Te estábamos esperando ¿Qué crees que encontraremos? Mira, pues ahí está La cabeza del jaguar Me la esperaba diferente Con mucho más cuba y un más chulo ¡Hostia! Joder, qué susto Pero que es madera Meterle ahí cuatro cortes, coño Me dejan aquí tirados Dios El camino a la ciudad Competa la prueba del jaguar Vale Pues nada No me dejan que hay agua Hay agua Salta, salta, hombre Sin miedo Dios Y se cuelga la tía Pero, ¿quieres saltar? ¡Pum! Hace que te crío Y... Hacia abajo Joder Joder Con lo poco que me gusta a mí esto Bueno Vamos allá Vale, pero... Corre y espero que no hayan pescados ¡Hostia! ¿En serio? O sea, no me meto por aquí Ni, ni... Eh, hay alguien Mal rollo Dios Ya voy a morir Ya voy a morir Corre, corre Que hay agua ahí Agua y oxígeno Perdón Dios, Dios Agua y oxígeno ¡Hostia! ¡Qué putos nervios! Eh... ¿Hacia dónde? ¡Hostia! La bicha Otra, otra bicha ¡No, no, 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 no! Y no puedo hacerles nada, ¿no? Ah, sí, sí, sí Pero, ¿por qué no? Para de salir Maldito este Vale, ya estamos muertísimos Vale, vale Está súper bien hinchada esa imagen ¡Hostia! ¡Qué guapa! La imagen, eh Bueno, Lara también Pero me refería a la imagen Vale, dale Entra, entra, entra El camino de la ciudad oculta Completa la prueba de la araña ¡Hostia! Arañas no, eh Arañas no Yona, he llegado a una especie de caverna Hay indicios de que aquí ha habido gente ¿Ah, sí? Yona Bueno, ha habido gente de los que han construido esto, ¿no? Se supone Se escuchan... No quiero saber lo que se escucha Prefiero no saberlo Eh, puedo subir por algún lado ¿Aquí no? Aquí no Aquí no Hola, señor ¿Por dónde puedo ir? ¿Aquí hay algo? A ver, hay plantas No se ve nada, ¿no? Vale Vale Por aquí es imposible salir Vale, o sea, seguramente había camino ahí Y yo me estoy volviendo todo ciego Vale, vale, vale Se salta, pero con ganas Vale ¿Puedo saltar para arriba? ¿No? O era quizás por ahí Ah, coño, la pared Salta, pusa Vale Yona Si puedes oírme Creo que sigo sobre la pista En la prueba de la araña Voy a subir arriba del todo Vale ¿Eso será salida? Eh... No Vamos Vamos, bicha Ay, que son arañas No Con el miedo que me dan Buah, está lleno esto de cubecillas Vale Mientras lanzar piolet Vale Pero eso sería para entrar Entonces me he dejado aquí Mil cosas Segurísimo Vamos a dar una vuelta Antes de saltar y morir Ya verás tú la primera vez Seguro que saltaremos Ah, mi hijo Mira que hay aquí Hostia Pero está rollo Momificado Si, ¿no? Mira, jade Lo siento Eh, por robaros Vale Hostia ¿Qué se oye ahí? ¿Eso está bien? ¿O se escucha ahí rollo... Vagonetas, ¿no? Como si es una mina o algo Vale Pues ahora sí que intentaremos saltar Vale Saltamos Vale Vale, yo creo que llegamos Obvio, estampo Bien Bien, bien, bien Venga, va La prueba de la águila La prueba de la águila va a ser Caerse del precipicio abajo Increíble Completa la prueba de la águila Yo estoy en la siguiente prueba El águila Creo que está relacionada con el viento Sigo hacia el oeste Ahora estoy bajando Hay un río subterráneo Miren de la pinta ¿Vamos por saltar? Vamos Vale Ya verás tú la host Tía buena Que va a venir ¿Qué hay al final de estas pruebas? ¿Algo más por aquí? Palos Vale Hostia Madre mía Lo que vamos a sufrir ahí Vale En teoría Saltar Y subir Y aquí Llega la fantasía A saber que habrá que hacer aquí Seguir en pie después de siglos de terremotos Y tormentas Estoy superando Pues Nada ¿Qué leches habrá que hacer aquí? Esto marca Salida Vale Pues tenemos que buscar algo para poder No, no, no Vale Voy a saltar Joder Lara, macho Salta No, no, no Vale 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 Vale, hay que girar esto Debo encontrar donde se activa la maquinaria Hostia Hay que Buah Lara Rezo por ti Ah, por aquí no puedo Hostia Ahora por aquí puedo bajar Madre mía De vueltas que estamos dando Ya no sé ni cómo subir Vale Eso debe ser activar la maquinaria Quiero pensar No Demasiado fácil Demasiado fácil Demasiado fácil ¿Qué hago? Si salto ahí Me voy a estampar Bueno, no podré subir Pero Que no llevo a ningún lado Subiendo por ahí Venga Lara Tú puedes Vale Sigamos por aquí Sigamos por aquí Madre mía No tengo ni puta idea Donde estoy yendo Cogerse Cogerse No Me he suelto ¿Qué cuño es esto? ¿Dónde voy? No, no quiero morir Ah, ahí, ahí, ahí Vale, vale Madre de Dios Vale Yo de momento Sigo la intuición de Lara Sin saber muy bien A dónde Nos estamos dirigiendo Vale Aquí puedo atarlo Vale Y ahora esto Algo se ha cargado Impresionante Wow Puedo saltar ahí Vale Vale Vale, vale, vale Por aquí Vale Aquí llegamos A la parte Que se sube Para arriba Y esto Putada ¿Cómo hago esto ahora? Por aquí Por aquí Salta Ah Pero este no está todavía Vale Cero la siguiente escalera Como la primera Se ha matado Paco Fácil 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 Hemos llegado A ver Si me aclaro yo Hemos llegado aquí Voy a intentar Puedo hacer algo Vale ¿Qué hago yo? Hemos tantos palos Por aquí Salta para arriba Lara No puedo saltar Por aquí sí Voy a tener que tirar Encima de algo En serio Estoy fuertísimo Como tenga que tirar Encima de algún sitio Ah no Puedo subir Vale Sube 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 Estaba flipando Digo Madre mía Ni loco Vale Estamos arriba Y aquí ¿Qué hay? Vale La hoguera De hecho He deshecho el camino Vale Pero ¿Qué más velas Que dan? Porque hemos hecho entonces Es hasta ahí abajo Queda esta parte de aquí en medio Vale 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 Esto se va a hacer Diría que un poco largo Llevamos ya un montón de capítulos Me parece que lo voy a dejar aquí Va a quedar a las medias Pero es que si el capítulo Puede salir de dos horas Con lo que Hemos hecho la parte De Ahí abajo Que gira el primer círculo Queda Segundo círculo Y tercer círculo Esto es enorme Madre mía Ah no El tercero se mueve Es solo el segundo Vale Entonces ¿Dónde estás? Estas de aquí Y esto Lo hemos hecho Salgado por aquí Lo hemos pasado por aquí Vale Esta parte Hasta aquí Bien De aquí Lo hemos pasado aquí No me digas muy bien cómo Pero no puedo subir más Para arriba Aquí no puedo saltar Ahí ni de coña Me puedo meter Está Esto es chingo esto Ahí sí que me puedo coger Madre mía Vale Baja Baja Lara No Vale Pues sí Lo voy a dejar aquí Porque Estamos en los nervios Y al campamento Y todo Queda La parte solo de La rueda de en medio Con lo que En el siguiente episodio Intentaremos Arreglarlo Salir de la tumba Y ver si Es la última prueba Ahora no recuerdo Si era la última Diría que igual Sí Pero bueno Vamos a estar con la historia Es que si no yo os digo Va a quedar un capítulo De la góxica de largo Y eso no habrá quien lo vea Con lo que Queda la mitad Pero bueno El siguiente seguiremos Como siempre Si os ha gustado Podéis darle un like Suscribiros al canal Para ver nuevos vídeos De Shadow o Tomb Raider Y si tenéis alguna pista De cómo narices Se llega al que falta Me lo escribís Y me lo pido Para el siguiente episodio Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Saludos a todos